No me dejan, no me dejan. No me dejan, no me dejan. Joder, mara en frente. Aaaaaah! Me dejas ahí, vos? Tendrán curaciones y suerte a mí. ¡Hola! ¡¿Cuál es el...? ¡¿Cuál es el...? ¡¿Cuál es el...? ¡¿Cuál es el...? Pensé que ese era... Eran ustedes... Por atrás, me están dando. ¿Dónde? Atrás mía. Allá arriba. Ahí vienen en la tirolesa. ¡No! Gracias... Ahí viene alguien. Ahí viene alguien. ¡Viene, viene, viene! ¡Buena! Voy a reír aquel ¡Tiempo! ¡Mucho tiempo! ¿Tiene alguien? No sé quién está acá Aquí está este botiquín en el attack Lo van a necesitar a este Ya, ya, este al full Ah, sin bajas, déjenme en el botiquín Tengo minis, ah, sí, ya está Ok, let's go ¡Noooo! Me agarró la pincita de minis Hay alguien en la tiroleta Muerto un cuate de acá ¡Si, vici! ¡Vamos! ¡Sería de una tiroleta ¡C unicornio! ¡Más, amigos! ¡También se despomet planá. ¡Más, spoilers! ¡Más, film! ¡Vamos a ver! ¡Pues de una carbonara! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡De la piraceta! ¡Vamos a ver! ¿Cómo van? Estoy curándome Puercas, estábamos lejos 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 ¿Qué tan lejos de tractor? Yo hasta la chingada no vale la pena Oh si Ahora sí quedamos súper lejos A tu izquierda viene alguien, Charlie ¿Quién? ¿Quién? Ahí arriba alguien Oh no, ahí vienen Mientras se van integrando el resto Allá va uno P1 Aquí está, aquí está, acá estoy, hay uno Eso te mata creo yo La verdad es que es el segundo año Y yo formo parte de gente de este partido Y la experiencia que tuvimos el año pasado Con un grupo de estudiantes fue muy agradable Y satisfactoria Y un grupo que pasó de alguna manera De igual forma Un trabajo Ahí güey Me lanzaron así con la nada de impulso Fue el machine Fui yo Si El Charlie estaba ahí enfrente El Charlie estaba ahí enfrente de Aquí hay uno machine De voz machine y lanzó a su pie La otra güey Qué feo Qué feo Buena Se echaron a todo el Ahí viene uno machine Viene uno a tu derecha 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 Hijo de la gran Hijo de la gran Dónde está Que podamos darnos en igual 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 ¡Buena! Y arriba están esos madres... ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Están... ...Observando! Aquí estoy bien, va. Pero son varios, ¿verdad? ¿No se quedan todavía? Tengo ahorita impreso... ...oficial, ¿verdad? Pero tengo entendido... ...de acuerdo a lo que viene a plataformas... ...pues son de... ...estudiantes y escritos... ...que... ...bueno, si el grupo se sigue sumando... ...y enhorabuena... ...si este es el número... ...2728... ...pues será mi gusto... ...puedo... ...de... ...trabajar con ustedes... ...eh... ...pues no les conozco... ...písicamente... ...no les conozco... ...no les conozco... ...no les conozco... ...no les conozco... ¡Súbrite! ¡Ahí! ¡Eso! 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 ¡Eso a todo! ¡Solo quedan dos! ...hieros... ...es... ...es que... ...no les todo los son... ...el señor... ...que ahora vamos a... ...comercerlos... ...elantezo hacia arriba... ...elantezo hacia arriba... ...elantezo hacia arriba... ¿Quién soy yo? Yo quiero que me digan ahora Ustedes Dejate un boquitín arriba Marita, que es Maristanza Que es Jonathan ¿Dónde está el marica? Ah no, es uno Uno contra uno Para que por favor Nos matemos ahí Ojalá pudiéramos subir un aporte Para poderles conocer Pero quiero que me digan ¿Dónde está el marica? Está ahí arriba No sé lo de su nombre, qué le gusta Qué hacen Son elementos importantes Que creo que nos gustará mucho ¿Qué les gusta más? ¿Qué les gusta más? La película de la película Que es una persona Original y vecina De este municipio de Pesachos de Bande Que es una persona académica Que es una persona Que es una persona ¡S берzada la hospedad de San Juan! De este municipio de Pesachos de Bande Hace un poco más Después sí Х whoops Bueno, классín Bueno, bueno Social En un sistema Tienes que ganar la wee Siiii Sonado a la tormenta, el wey Bueno, mas o menos funcionó, ah ¿Eso? ¡Déum! ¡Machita! Eso la tengo que subir muchachos